Opel Frontera. Sí, sí, 20 años después volveremos a tener un Frontera en nuestras carreteras. Y esta vez no será un todoterreno, pero lo hará en formato SUV. Un SUV que llegará, obviamente, para sustituir, digamos, al Opel Crossland. Y es que este es un coche un poquito más grande para diferenciarse aún más del Opel Mokka. Vamos a verlo y os voy contando poco a poco todas sus novedades. Antes de empezar, no nos han podido proporcionar todos los datos completos, por lo que quizás notéis la falta de algún tipo de información. Esta se irá revelando en los próximos meses. Por ejemplo, las medidas completas. El nuevo Frontera es 16 centímetros más largo que el anterior Crossland y 8 centímetros más que un 2008. Mide 4,38 metros de longitud. Incluso su estética, así más cuadrada, lo hace parecer un coche aún más grande. Como veis, tiene un aspecto más robusto, más potente. Y eso es gracias al conjunto de líneas rectas de este nuevo diseño. Incluso esta nueva parrilla, que es muy novedosa. Y la verdad es que le queda bastante bien donde podemos encontrar el nuevo logotipo de Opel. Y sí, es un coche que crece respecto al Crossland anterior, pero es que visto en persona parece incluso más grande, más imponente. Sobre todo aquí en el frontal, donde encontramos un capó muy alto, muy recto, que le aporta ese poder visual visto de frente. Esa parrilla negra, Opel, la denomina Opel Vizor e integra los faros ECOLED con función de luz automática. La parrilla, o el Vizor, está respaldado por una gran toma de refrigeración en la parte inferior, con las luces antiniebla incorporadas, y resaltada por un protector de bajos en color gris, menos sufrido que los bajos en negro piano que empiezan a montar otros modelos. En el lateral, se puede observar un pilar C distintivo, que deja paso a un techo que podrá ser en color de contraste. Los pasos de rueda están bien marcados, y ofrece protectores de bajos en negro que recorren toda la zona inferior del vehículo. La trasera cuenta con pilotos divididos en dos secciones, un prominente spoiler en el techo y unas formas rectas que aumentan la sensación de amplitud del vehículo. En la parte inferior, encontramos un protector de bajos en color gris, como el presente en la zona frontal. Y el logotipo de la marca, y el nombre del modelo, en el centro del portón. Encuentra el mejor lugar para cargar tu coche. Para todas tus vidas, coches.net El interior resulta moderno y digital, gracias a estas dos pantallas de 10 pulgadas, dispuestas así, horizontalmente, que hacen que parezca una gran pantalla central. La verdad es que tenemos un cuadro de instrumentos de muy buena visualización, fácil de entender, incluso un sistema de infoentretenimiento para todos los públicos. Tenemos accesos directos súper rápidos, súper fácil, todo de usar. Tenemos navegación, tenemos varias informaciones relativas al coche. Este es el coche 100% eléctrico y la verdad es que es muy fácil encontrar cualquier cosa. No tenemos botones de acceso directo a diferentes funciones, pero sí tenemos botones para la climatización, que siempre se agradece. Como veis, volante ha achatado por arriba, achatado por abajo, con un diseño bastante chulo, buena ergonomía y buena visibilidad de la cartera, porque vamos sentados en una posición bastante alta, bastante dominante, y eso nos ofrece muy buena visión. Tanto delantera, iba a decir como trasera, pero lo cierto es que la luneta queda un poquito pequeña, pero bueno, no está nada mal. Tenemos asientos súper cómodos, que recogen bien el cuerpo, la posición de conducción es muy buena para cualquier tipo de altura. No tenemos regulación eléctrica, pero sí que podremos hacerlo de forma manual, y lo cierto es que se consigue encontrar el punto exacto. Y un coche que visualmente es bastante sobrio, los acabados no serán los finales, nos han comentado que pueden cambiar algunas cosas, el piano black, este gris de aquí, ya se verá. Pero bueno, es un coche con plásticos duros, pero que visualmente no queda nada mal, y una vez tocas, el nivel de ajuste es bastante bueno. El formato de dos pantallas digitales tiene el nombre de Pure Panel. El sistema multimedia prioriza el del propio dispositivo móvil del usuario, con una estación de carga inalámbrica, Apple CarPlay y Android Auto. La carga inalámbrica tiene refrigeración para el teléfono, para que no se caliente, algo muy típico en los cargadores por inducción de gran potencia. Los asientos incorporan una función patentada, con una ranura central que alivia la presión sobre el coxis. Además, los asientos están fabricados en tejidos de material totalmente reciclado y sostenible. Primera sorpresa aquí en la segunda fila, y es que la puerta abre bastante, lo que facilita poder entrar a esta segunda fila. Eso sí, hay que vigilar este pilar del techo, no nos golpeemos en la cabeza si somos un poco altos, como es mi caso, pero, como podéis ver, una vez dentro, estoy alucinando. Mirad cuánto espacio tengo para las piernas, y la altura al techo, madre mía. Además, tenemos unos asientos súper cómodos, con una banqueta bastante plana, que me hace pensar que podremos utilizar esta plaza central en momentos esporádicos, y no se va a ir nada mal. A nivel de anchura, no está mal, sí que tenemos bastante cerca este pilar del techo, pero me sorprende mucho el espacio que se ha ganado aquí, en esta segunda fila. Tenemos dos USB-C's para cargar algunos dispositivos, y luego una toma de 12 voltios más abajo. Pero aquí en medio no hay apoyabrazos, pero bueno, eso hará que el respaldo de esta plaza central no sea demasiado incómodo, y aunque sí que hay un pequeño túnel de transmisión, se pueden juntar bastante los pies, y bueno, tres adultos no vamos a poder ir, porque estoy ocupando prácticamente la mitad de los asientos laterales, pero un niño, alguna persona pequeñita, pues para viajes cortos se puede usar, y como veis, la altura nunca será un problema. Turno para el maletero. Vamos a ver si encuentro el botón. ¿Y qué nos ofrece este nuevo Frontera? Pues un maletero bastante aprovechable, no es completamente cúbico, pero aquí en los laterales podremos dejar algunos objetos. Son 460 litros, que es una capacidad que está bastante bien en este segmento y para este tamaño. Además, tenemos un doble fondo, aquí podemos separar un poquito de carga, y esto se puede situar en esta posición más baja, con un poco más de maña que la mía, eso sí, y pues ganamos unos litros extra. Los respaldos de la segunda fila, iba a decir que se pueden abatir desde aquí, pero no, tengo que irme a esta segunda fila para abatirlos. Uno por aquí, formato 60-40. Bueno, yo creo que llego desde aquí. Bueno, es un poco complicado. Vamos a hacerlo desde aquí. Ahora sí, esto lo ponemos bien y tenemos una capacidad total de 1600 litros. Y como veis, queda un pequeño escalón, pero en el momento en el que ponemos el piso en la parte superior, pues podemos enrasar el piso y cargar bultos de gran tamaño. No está nada mal. El nuevo Opel Frontera estará disponible en una versión 100% eléctrica, como esta que os estamos mostrando, y en dos variantes microhíbridas con motor de gasolina y sistema de 48 voltios. Os las cuento. El Opel Frontera Electric tiene un motor de 83 kilovatios de potencia, unos 113 caballos hecha la conversión, que es el mismo motor que monta el Citroën EC3 eléctrico. Y aunque no nos han desvelado la capacidad de la batería, es prácticamente seguro que también comparte con el modelo francés. Es decir, hablamos de una batería de 44 kilovatios hora de capacidad, con una capacidad de carga rápida a 100 kilovatios. Lo que sí sabemos es la autonomía, que según el ciclo de homologación WLTP, le ofrece una autonomía eléctrica de hasta 400 kilómetros. Por su parte, el Frontera Hybrid, o más bien dicho, microhíbrid, estará disponible con dos variantes del motor de gasolina turbo de 1,2 litros, con 100 o 136 caballos de potencia. Estas versiones Mile Hybrid cuentan con un pequeño motor eléctrico que aporta 28 caballos de potencia en ciertas fases de la conducción. Todo ello mediante un sistema de 48 voltios. Y estos motores se asocian a una nueva transmisión de doble embrague de 6 velocidades con activación eléctrica. Bueno, pues hasta aquí este primer vistazo al nuevo Opel Frontera, un coche que llegará al mercado a finales de este año 2024. Tenemos una pregunta para vosotros y es, ¿qué os parece que Opel haya recuperado el nombre de Frontera? Y no sea un 4x4 como aquel mítico de los años 90, sino que ahora es un SUV. Ya sabéis, bajad abajo a los comentarios y decidnos si os gusta esta recuperación de los nombres para nuevos modelos que en realidad no tienen mucho que ver con el anterior. Gracias. 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 Gracias.